El día de hoy estamos integrando y seguirá de aquí para adelante una nueva escala de cuatro colores, que es una escala de colores más o menos de diferentes variantes del tono violeta, lila o morado, precisamente para poder estar identificando a todos aquellos que ayer se encontraban en la máxima escala, que eran más de tres mil casos, pero realmente la escala de tres mil casos estaba ya quedando, digamos, muy por debajo de lo que algunas entidades federativas estaban alcanzando. Por eso ahora la máxima escala que vemos, o la nueva máxima escala, es la de más de 20 mil casos y vemos que hay entidades que tienen estos nuevos colores y que a su vez también eran las entidades que estaban presentando en la escala anterior las mismas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos esta misma nueva escala de colores y ahí identificamos precisamente a Ciudad de México, que es la que ha acumulado la mayor carga de casos en la epidemia en México, seguida del Estado de México y de Baja California, que integran esta nueva escala de colores y ahí podemos identificar los datos directos para cada una de las entidades federativas.